No, 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 no pagarán mis ganas Hoy no estás sola, muy bien Quítame de mi alma, es libre, es libre No me dejes, no me dejes de nada Que no vuelvo hacia allá Abrojándome a la suerte de los mares No olvidas, recordándome que tú eres el mejor No olvidas, yo entiendo como todo el mundo No te, no te, no te, no te Te como te, no te, no te, no te No te, no te, no te, no te, no te, no te No te, no te, no te, no te, no te Siento tu llamada Así que soy feliz Así que estás aquí Sobretándome despertar Yo te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está conmigo Te propongo cuatro planes para averiguar Ustedes ¡Qué bonita, madre mía! ¡Súmero! ¡Qué bonita, madre mía! Que estaré salida de mi melodía En lo mejor que la luz descarga en mi corazón se brilla Ahora recuerdo todo Cuando he imaginado el te despido de mi Aún mi libro es todo de ti Recuerdo sin parar Porque es que tanto Porque está durmiendo tanto Ahora solo dime cuánto tiempo tiene que volver Ay, cuánto ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Canten conmigo fuerte? ¡Oh, no! Yo solo dime cuánto tiempo tiene que volver Soy tu cámara que hará que no se lo veré Yo solo dime cuánto tiempo Voy a esconder el dolor Porque tú estás a mi lado Me haces falta Porque tú lo que ha sido te extraña mi alma Si me haces falta Me haces falta Yo que te tengo en mi brazo por toda la cama Igual me haces falta Yo que te voy en mi corazón Me haces falta Me he peleado para olvidar Las caricias de tus manos Los cerrados de almohada Tú no sabes cuántas de esas fotos Tú no sabes cuántas de esas fotos tuve que volar Y el teléfono me repetía Nuestra estrellas Nuestra estrellas Nuestra estrellas Nuestra estrellas es van a ser Y si se suena Tú sola La luz de tu sol La luz de tu sol Y no me dices nada 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 Y te han visto llorar Y con las luces avanzas Y te quedas callar Y no me dices nada Aunque tú rites por dentro Hay todo lo que ya se da, nos enfoca respuestas Y tantas preguntas, se agotan los años Que no ponen ganas, siempre nos gustó Estás tan cerca igual te extraño Mi maldita suerte, me dejó tenerte Para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó Y ese fue mi lluvia de querer No se ha escondido, la vení en todo Sin ser y yo, vaya la pena si te vuelvo a ver Y me equivocaré, de mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira Por el alma que no tiene que ser Y no me alejé Llegaste tarde pero te encontré Y seguir escondiendo las heridas Para así volverme a ver Yo que no suena estar aquí en él Si estoy con ella y tú Porque si te vuelvo a hablar, no te voy a asegurar Lo que hará mi boca Sé que mis manos pueden contenerse Y que mis ojos pueden ver la boca Pero lo que no puedo es prometer Lo que hará mi boca Porque si te vuelvo a ver Yo no quiero responder Por lo que hará mi boca Porque si te vuelvo a hablar, no te voy a dejar Porque si te vuelvo a hablar, no te voy a dejar Porque si te vuelvo a hablar, no te voy a dejar Porque si te vuelvo a hablar, no te voy a dejar Yo no quiero responder Por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca Gracias.